Elegí a tu mejor amigo para jugar. Es una oveja, una oveja. Un cordero, un cordero. Sí. Entrenalo mucho para que sea el mejor. ¿Lo llamás y viene? Sí. ¿Sí? Y prepárate para competir en familia por premios espectaculares. ¡Sí, se lleva la moto! Dale, 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 dale. ¡Sí! ¡Sí, lo hizo! ¡Es un fenómeno! ¡Viene ahí! A todo o nada especial, perro. Este viernes a las 21.30, Prendete al 13.